Por favor, hagan uso de la voz Mario Alberto Moral y América Central y Flores, por favor. Adelante. Adelante, Mario. Buenos días, señor presidente municipal, Sergio Torres Pérez. De igual manera, saludo a todo el gabinete de regidores de este honorable ayuntamiento. Venimos en nombre de toda la comunidad estudiantil de la Escuela Secretaria General Número 6, Severiano Medina UB, ubicada en el sector sur en la colonia 10 de mayo de esta ciudad. Antes que nada, me gustaría agradecerles, comentarnos unos minutos de su valioso tiempo, porque de antemano sabemos que su ocupada gente, así que de manera breve, me voy a permitir decirles que nuestra escuela lleva educando 35 años, mismos que desde el inicio y con el paso del tiempo se ha ido deteriorando. Debido a la carencia económica que tiene nuestra escuela, no se ha podido solucionar. Por principio de cuentas, nuestra institución empezó trabajando con dos turnos, el turno matutino y el turno vespertino. Pero con el paso del tiempo, el turno vespertino empezaba a desaparecer, se quedaba sin alumnos. Cuando nuestros directivos tomaron cartas en el asunto, buscando un plan para levantar este turno. La solución fue abrir el turno preferencial o mismo, el cual tiene un horario de 9.30 a 4.30 de la tarde. Eso por razones de seguridad en el contexto en donde se encuentra ubicada nuestra institución. De igual forma, esta petición también fue hecha por algunos padres de familia que buscaban que sus hijos se expusieran menos. Pero este cambio generó algunas necesidades y algunos problemas a la hora de atender y brindar un servicio de calidad en la escuela. Porque de pasar a cada turno, tenía 18 grupos, se pasó a tener 30 grupos en cada turno. Con lo cual, la actual subestación es insuficiente. Por ende, no podemos encender los pocos aires acondicionados que tenemos ni los abanicos de las demás aulas. Otro problema que tiene nuestra escuela es que al paso del tiempo, nuestro encabriado se ha ido desgastando, al igual que algunos interruptores, las lámparas de luz, entre otros objetos. Mismos que han causado problemas en los alumnos porque no tienen la suficiente alumbración en sus aulas. Y el problema más grande es que en ocasiones este caveado ha causado accidentes eléctricos. Por otro lado, una carencia más que sufre nuestra escuela es la falta de cristales en las aulas. Ya que en tiempo de frío, la falta de las mismas ocasiona la cuga del aire. Y en tiempo de invierno, sumimos de las graves heladas por las mañanas. Esto ha sido por años, y generación tras generación, las ambas de su vida. Las situaciones antes mencionadas son de gran preocupación para todos nuestros compañeros alumnos, para los directivos y para nuestros maestros. Debido a que esto ha generado los problemas de aprovechamiento escolar y aún así, con estas inclemencias tenemos a nuestra institución sobresalir en competencias y en muchas otras cosas que se nos han solicitado. Por esa razón estamos aquí, para que en nombre de más de 830 alumnos seamos los portavoces de un pliego petitorio. Consiste de infraestructura para el candelio, en cual consiste lo siguiente. Se cambie o adecue la actual subestación para que continúe. Ya que no es suficiente para abastecer el emperaje que se requiere. Se denueve la tubería del emperaje porque el drenaje que tenemos ya está en muy mal estado. La construcción de laulas para que no se genere un traslado de un grupo a otro. Ventanas en el 90% del edificio, ya que se cuenta con cristales y por consecuencia carece de aires acondicionados. Mejoramiento y equipamiento de los daños. Pintura, mobiliario para atender a toda la población escolar. Las anteriores peticiones mencionadas son necesarias que poco a poco sabemos que ustedes cumplirán. Pero la verdad, la que más nos está urgiendo ahorita es la subestación eléctrica. Ya que nosotros estamos en tiempo de calor y nosotros estamos padeciendo de este problema. Conocedores del interés y disposición para atender las necesidades de educación, agradecemos por su valiosa atención y esperamos una pronta respuesta favorable. Muchas gracias. Un aplauso para América y para América. Muy bien, felicitar a Mario Alberto Morán y a América Ciclal y Flores. Hemos recepcionado su petición. Vamos a turnarla a la Secretaría de Desarrollo Social, al área de educación y la Comisión de Educación le darán seguimiento a su petición. Aquí anda el señor director. Medirle que forme su comité para platicar, para que se funde una parte de los recursos y nosotros le darán otra parte para poderles ayudar a los pobrecitos, a las señoritas que estudian en la Federal 6 y que son de allá del grupo de la rama. Entonces, haga su parte, nosotros vamos a hacer la nuestra. Felicidades al director y felicidades a ustedes, Mario y a América, perdón. Muchas gracias. Gracias. A usted. Ahí lo vamos a buscar. Surgen. Así es.